Vaya, entonces, les estaba explicando, ¿verdad? Son 29 regalos, son 29 personas, son 29 números, pero dentro de estos 29 hay una sorpresita, hemos puesto un regalito, entonces, de los 29 de acá, 28 se van a ir con un regalo bien bonito, bien bonito, pero bonito, porque todos los regalos están bien bonitos, hermosos, pero va a haber una persona que va a tener mala suerte, por eso le decíamos a la niña Cuaki que mejor se fuera a jugar allá, porque dentro de este regalo de aquí hay uno que no es tan bonito y no es agradable y tampoco es oloroso ni nada, porque hay unas lociones por aquí también, bien ricas, pero hay algo que no va a volver bien rico ni a Cuaki, entonces todavía les pregunto, ¿quiere mejor ir a jugar con sus amigos? ¿Sí? ¿O se quiere quedar? Ahí ve usted. ¿Se va a quedar o se va a ir? Va, se va a quedar, dice. Entonces, todos los que están aquí todavía pueden salir, pero dentro de estos regalos aquí hay un regalito que no es tan bonito, entonces al que le toque no tiene que enojarse. Si están de acuerdo, ¿se queda? Si no, ¿se pueden salir? Se sale. Que le vaya muy bien, gracias por participar. Gracias. Don Chiri, lo invito a jugar, ¿quiere pasar? Usted si te arranca, va. Va, me llega Don Chiri. Pase Don Chiri. ¿Escuchó la regla de Don Chiri? Sí, sí. Vaya, me llega. Así me gustan los hombres a mí. ¡Hombre a mí! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Míreme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! Felipe, entendió clarito, ¿verdad? Si usted agarra un regalito y viene alguien después de usted y le dice, mira Felipe, me gusta tu regalo y se lo quita, usted no tiene que enojarse, ¿entiendes, verdad? Pero usted siempre va a salir con un regalo, bueno o malo, pero usted va a levantarse, va a agarrar otro y se lo va a quedar con usted, bueno o malo, pero siempre va a llevar algo. O sea que tiene la ventaja de que va a decir, role el regalo, pero tiene la ventaja también que le va a decir, roleme el regalo, cabal. ¿Usted acepta todos los términos? ¡Vaya! ¡Vaya! Vuelvo a preguntar, antes de que la niña chiqui pase ahí a repartir los numeritos, vuelvo a preguntar, todos los que se quedan están de acuerdo, que les toque bueno o malo, no se va a enojar, ¿verdad? Sí, 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 si, vaya niña chiqui. Entonces empiece donde usted le da la gana, ¿ah? No, eso no, porque ella tiene su regalito, ni yo tampoco, porque ya tengo mi regalito de parte de nuestro amigo. ¿A qué? Ah, sí, huesos, sí, lo voy a decir. Pop tampoco, chiqui. Chiqui, pop tampoco está jugando. No. Vaya, no tienen que abrirlo. Si lo enseñaste, cae parrando, ¿oíste? Si lo enseñan, le cae parrando. ¿Qué onda? ¿Ya saben la regla? No, ella puede leer. No, hueso. Hueso es el leedor oficial. ¿A dónde? ¿Cómo, cómo, cómo? No, dobladito en la bolsa, no pasa nada. No, abrirlos sí, tenés que saber qué número te tocó. Mira, a ver qué... Miren. Así tienen que hacer, que nadie se lo mire, va usted. Así lo abrió. Parranda de acá, ¿eh? Parranda de acá. Ya se a mí nadie me lo ha visto, que es el 35. Vaya. Hueso. Clientes, clientes, hueso. Tres, tres clientes aquí en fila. Ya me lo puedo, ya me lo puedo. Ya sabe, vaya. 35. Ya sabe el suyo, sí, ya sabe el suyo. ¿Qué número te tocó, Nagile? No, no. Don Chiri, sí sabe leer los números, ¿verdad? No hay problema. No, no sabe los números. Y el Poncho, también sabe, ¿verdad? Todo bien. Vaya. ¿Qué número te tocó, mamá? No puedo decir. Es que ahí está don Mr. Bon, él es el encargado. Que le caiga. Le cae la chiquilla. Petición de su hermano. Es que es amor. No, es que ahí está Mr. Bon, el ledor oficial. ¿Cuál número tocó, Chupito? 82. Yo tengo 30. Vaya, entonces ya estamos listos, vamos a empezar. Creo que las reglas ya están claras y todos ya saben, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, díganla hoy o caigan para siempre, por favor. Nadie, 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 preguntas, dudas, no, nadie. Estamos bien, va. Vaya. Entonces, 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 si estamos listos, vamos a dar inicio. No, ahorita en este. Vaya, entonces, si ya estamos listos, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio al juego. Pero antes, le voy a preguntar al DJ, DJ, DJ Caballo. DJ Armando. Dígame. Este, por aquí, por ahí usted nos tenía una sorpresita, va. Aprovechando que estábamos en tiempo navideño y todo eso, usted nos quería cantar una cancioncita. Claro, mi hermano. Le doy el espacio para que nos cante una cancioncita. Vámonos para el espacio. Ah, seguramente. Qué raro todo eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Mire, mire. Cante la canción aquella, te llevo el espacio sideral. Te llevo el espacio sideral. Te llevo el espacio sideral. Ajá, cabrón. Cabrón, cabrón. Me quiere ir a perder. Ay, quiere ir a perder. No, 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 no. Dígame, pues que no vio la reacción del Navo. Sí, sí, es el Navo. Es que la reacción de Nano fue, ya se hizo tan bien esta Armando. Oye, hermano. Entonces lo invito a usted, no se llegue para agarrar teléfono o algo por ahí, para que nos cante una cancioncita antes de empezar el juego. DJ, 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 caballo. Ah, usted era. Dele, pues dele. DJcaballo.com La mejor, la mejor disco, disco, avatar móvil. Ya ha escuchado avatar usted. Va que sí existe. Ya ha comprobado que si hay una avatar suya, digo, una disco suya. No, bien, cae en la barra, llega. Llega la avatar. Es que sí, me lo han hecho conmigo. Ah, pero ya no hayan bonita la niña Jessica, ni parece que sea ella, mire. Y en la colita, la niña. Ah, eso, dile acá. Vaya. Prueba de sonido, pues. Prueba de chunche, uno, dos. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, en salve. Vaya, ahorita. Prueba de chunche. Por primera vez, me paso triste en la vida, porque ausente estoy de mis amigos y de mi hogar. Yo quisiera ver del arbolito su color, luces resplandos que año con año le daba adiós. Llega Navidad. Dindon, dindon, campana está. Extraño cántico, extraño cántico de paz. Llega Navidad. Dindon, dindon, campana está. Y entre sonrisas y alegres niños, ay cómo extraño esta Navidad. Cómo extraño a mis padres y a mis hermanas, a mis amigos que tanta alegría han puesto en mi corazón. Aunque rodeado de gente que me quiere, me siento tan sola, tan triste, tan triste en esta Navidad. Llega Navidad. Dindon, dindon, campana está. Y entre sonrisas y alegres niños, ay cómo extraño cántico de paz. Y cómo extraño esta Navidad. Para huir con mi fuerza, ya no me cu... Para huir con mi fuerza. Ah, gracias, DJ, DJ, DJ Armando. ya sentía que lo hacía famoso diciendo caballo.com vaya entonces gracias hermano aprovechando que estamos ahí en época navideña y por ahí tenemos más sorpresitas durante el juego vamos a estar ahí también interactuando por ahí con otros personajes aquí del Salvador 4K que también tienen preparadas unas cancioncitas por ahí para que sientan ese espíritu navideño en estos días que nos están, ya casi tenemos la navidad encima muchachas hay que preparar los cuetes y las barras de cuetes no esta bichada está gorda aquella si ponemos para el cuete vaya entonces hoy si, hoy si, hoy si hoy si, están listos si, quien tiene el número uno yo de verdad, vaya entonces ahorita regresamos